Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Soy amante de lo bueno, soy alegre así nací Ni se diga parrandero, así vivo muy feliz Me complazco cuando quiero, ya que más puedo pedir El dinero no me falta, le doy gracias a mi Dios El trabajo no me espanta, soy un hombre de arrancón Tengo amores en mi casa y a donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que siga la banda tocando corridos Que traigan de todo, yo invito mi gente Que para eso traigo mis billetes verdes Soy amante de lo bueno, soy bohemio de verdad Ni se diga mujeriego, soy un toro semental Hago siempre lo que quiero, así me enseño mi apá Yo disfruto de la vida, soy de puro corazón Me liberto más seguida, con razón o sin razón Siempre con mi gente al lado, por donde quiera que voy Que traigan cerveza, que traigan más vino Que sigan...